¡Hola! ¿Cómo están? ¿Mucho TikTok de qué? ¿De los dos qué? El mismo loco, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo están? Poncho, no entiendo Usted sabe que yo no hago nada de privados, absolutamente nada O sea, lo que haga acá, ya No estamos de acuerdo, nos dejará solos tres días ¿Cómo así? ¿Qué solos? ¿Por qué solos? A mis pizzas Ponemos música Obvio Si llego a la finca es para eso Para hacer like, para hacer retos Con todos los que vayan a la finca Obvio Súper obvio Gracias baby Soy de Medellín, Colombia Yes baby Yes Yes Y nos vas a presentar a tus amigas Pero es que en la finca no creo que haya mucha amiga Ay Me senté tan locoso ¿Cuál amiga quiere que te presente? Voy a ir poniendo la música Daddy, thank you Thank you, thank you